Las Barajitas de Luis llega a ustedes por cortesía de Future Stars Baseball Academy, especialistas en el desarrollo de peloteros íntegros y profesionales. Rino Auto Sales, encuentra el vehículo perfecto para ti. Y Alex Salazar Academy, formamos los peloteros del futuro. Bueno amigos, bienvenidos de nuevo a otra entrega de Las Barajitas de Luis. Donde conocemos a nuestras estrellas a través de mis barajitas. Hoy con un invitado de lujo de nuevo, Marco Escútero. Bienvenido Marco. Gracias Luis, agradecido de estar aquí en tu programa y me lo he estado pidiendo por varios meses y de verdad que... Por fin se dio. Sí, ¿cómo les explico? ¿Cómo se dice el amor que este señor le tiene a su hobby, a Las Barajitas? Es algo admirable y cómo no de ayudarlo. Muchas gracias de nuevo y bueno, vamos a comenzar. Marco, firma profesional 26 de julio de 1994. Indio de Cleveland, Caribe de Oriente en aquel entonces. Sí señor. Cuéntame, ¿cómo llegaste a firmar? ¿Cómo fue tu proceso de firma? Fue... Como todo lo que imagino que buscan en ese sueño, fue bastante difícil. En mi caso, me atreveré a decir que fue un poco más difícil... De lo regular. De lo regular ya que... Ay, yo no era un jugador con unas condiciones excelentes. Me costó mucho. Fui a... ¿Trayaste mucho? Infinidad de tryouts y... Nunca me decían nada. Ni siquiera me miraban, nada. Yo seguí, seguí y... Y por fin llegó ese día. Pero no, pasé mucho... Mucho esfuerzo, mucho tryouts, muchas excepciones. No me decían nada. Y pues... Para resumir un poco el cuento, porque de verdad que es bastante largo. Y son muchos años de... De playado y todo ese tipo de cosas. Yo salgo de... De quinto año. Bueno. Para darle más o menos otra idea. Yo soy de San Felipe, Yaracuy. Pero cuando yo llego a la categoría junior. Ajá. Yo me he trasladado a jugar a Barquisimeto, porque ya en Yaracuy no había... Como quien dice... A exponerte un poco más, pues. Sí. Y lo que era la categoría junior juvenil, no había mucho, mucho nivel. Entonces, para yo no quedarme estancado y me fui a Barquisimeto. Entonces, como podrías entender, ya... Para jugar junior juvenil, para mí era un esfuerzo duro, porque... O sea, me tenía que ir al terminal, yo agarraba un carrito y iba a Barquisimeto. Y bueno, desde... Ya desde esa categoría empezó todo el esfuerzo. Cuando funcionaba la academia en San Felipe, fue mucho después de que tú firmaste entonces. Claro, ya la academia estaba muy avanzada, ya habían salido muchos peloteros ahí, ya eso era... Pero lo tuyo fue comenzando aquello. Sí, sí. Yo cuando empezó Luis Aponte con eso, yo estoy hablando que él tenía, no sé, 6, 8 peloteros. Del Zulia y otros de Barquisimeto. Pero a todas estas, él no me invitó a mí. Yo llegué y le pedí permiso de si me dejaba practicar. Le comenté que no me tenían que pagar hospedajes, ni comida. Que yo lo que quería practicar para estar en condiciones. Bueno, y así empezó la aventura. Iba y venías todos los días, amor. Sí, bueno, y mi hermana vivía allá y me quedaba en casa. ¿Eso ya quedara allá? Que me ayudaba mucho. Pero me acuerdo que sí, todos los días manejaba del este al estadio Barquisimeto. O agarraba carritos, como de la... Bueno, como dos semanas más tarde llegó el jefe de Aponte, que era el jefe de Latinoamérica. El chilote llena, por supuesto. Bueno, entonces él me vio cogiendo rol y esto y lo otro. Y parece que le llamé la atención. Gustavo. Sí, se acercó a mí mientras cogía rol y me comentó, me preguntó que dónde era yo. Y le comenté, no, de un pueblo como a una hora de aquí y esto y lo otro. Pero parece que él le dijo a Luis Aponte que me dejara para el próximo programa. Que eran meses más tarde en Puerto La Cruz. Bueno, y así fue. Me dejaron para el próximo programa. Yo seguí entrenando y corriendo ahí por mi cuenta. Y llegamos a Puerto La Cruz. Y así la academia un poquito más avanzada, más jugadores. Como la semana vino un americano que yo creo que todavía trabaja con Cleveland muchos, muchos años. Johnny Gorro se llama él. Y bueno, él vino y nos chequeó y yo me acuerdo que hicimos, él duró como 3, 4 días, hicimos un juego. Y tú sabes cuando te están mirando eso. Bueno, yo hacía, yo era como el propio monito del circo. Yo hacía de todo para que me vieran. Queriendo Luis. Porque yo sabía que ya... Ese era el chance, era el boom. Sí, yo iba para 18, tenía 17, algo así. Y yo había pasado por demasiados trayarios y ya... Estaba un poco tarde. Después de esto, si aquí no sale nada, no sé, no sé qué iba a ser, pero yo decía, bueno, este es el chance. Bueno, bueno, y se dio la firma, gracias a Dios. ¿Cuánto te dieron más? Bueno, me dieron un alate chimoy. Y el pasaje de San Felipe. Sí. Exactamente. Y con eso iba contento. No, de verdad que en ese tiempo yo... Lo menos que yo pensaba era en un bono o algo. Yo era el chance. Yo era lo que quería afirmar. De hecho, una vez le dije a un escado que me firmara de gratis, me dijo que no. Más de gratis. Entonces... ¿Tú lo que querías era el chance de jugar pelota? Sí. 3.500 dólares. 3.500. Y aunque te estoy hablando del año 94, el Caribe de Oriente, bueno, que fue el mismo aporte porque era el gerente. Claro, yo... 50.000 o 60.000 bolígares, no sé. Si te saco la cuenta ahorita serían algunos 100 dólares, no sé. Sí. Pero bueno, yo lo que... Pero funcionó, Marco, porque al final del día lo que tú buscabas no era el dinero, como lo dijiste, sino era la oportunidad de jugar pelota. Y si ellos no hubiesen estado motivados a firmarte, nada de lo que vamos a hablar hoy hubiese sucedido. Eso es así. Entonces, a la larga salió bien, pues. Sí, yo siempre he dicho que el tiempo dio es perfecto. Y qué bueno no hacer pelotero, lo que dicen muchos por ahí también. No, no, la verdad que para nada. Podrá ayudarlo mucho. Claro. Pero no, ya cuando tú llegas, cuando pasas al nivel profesional, ahí todos son buenos. Bueno, sin duda. Entonces, firma en el 94 y en la 95-96, debuta en la Liga Venezuelan de Bebo Posicional. Y con Carbio Oriente. Ahí está, pichoncito. Así fue, yo creo que esta es una de las primeras barajitas que... Esta es tu primera barajita de producción nacional. Sí, porque... Es una Light Knock. Sí, fíjate, en 1998, la número 127. Claro, porque... ¿Qué pasa? Yo firmó en el 94, viajó a Dominicana en el 95. Entonces, jugué bien y me llevaron a la Liga Instruccional aquí. Me gané la visa, como quien dice. Fíjate que, en ese año con Caribe, 25 turnos, 5 gis. O sea, jugaste, jugaste, estatus de novato. ¿Qué recuerdo te trae esa época, Amar? Mucho, mucho... ¿Torro chino? Mucho trabajo, mucho, mucho de todo. De verdad que sí, pero... Bonito, ahí uno anda como... Viviendo el sueño. Sí, nada más soñando, viviendo y aprendiendo. Uno anda como... No sé cómo explícate. Como un potrico, viendo todo, tratando de aprender sobre lo que más uno podía en ese tiempo. Ya en 1996, te ganaste la visa, como tú mismo lo dijiste. Y es tu primer año, perdón, es tu primer año en Estados Unidos. Esa es tu primera barajita de liga menor aquí en los Estados Unidos. Esa es la 1997 Best, número 23, con los Columbus Rest Ticks. Y esa fue la clase media. Sí, por supuesto, que me acuerdo, eso es como si fuera ayer. Estábamos jugando en Columbus, Georgia. Mi primer año, imagínate. De San Felipe... ¿Dónde fue qué edad? Hacia Columbus, Georgia. Yo no sabía nada de nada. Yo lo que se ve era jugar. Y era lo más fácil, porque lo de fuera del estadio... ¿Cómo vas a llegar aquí, no? Bueno, imagínate. Como te digo, uno anda impresionado con todo. Uno viene de su cultura, de su pueblo. Y cuando llega aquí, jugaba y volaba lo más fácil, lo más difícil. Estaba fuera del terreno. Sí, que realmente es lo más fácil. La cosa sencilla de pedir comida. Se invirtió el asunto. Sí, de comunicarse. Hasta cuando los coaches trataban de enseñarte algo y tú no entendías. Tú lo que hacías era, sí, sí. El idioma es una barrera. Sí, sí, bien difícil. En ese tiempo, por supuesto, no había la tecnología que hay ahorita. Si alguien me dice algo, yo no podía buscarlo en Google Translate. Y entendía, era un proceso más difícil. Era que ese es pura seña, que sí, que no. Sí, el que hablaba de inglés era este. Pero nada, todo lindo, todo bello. Te paso a la siguiente carta. Fíjate que vamos intercalando en esa época Venezuela con Estados Unidos. Degutamos con Caribe allá, luego tu primer año en Estados Unidos. Y ahora te presento la 2002 Line No número 82. En la 98 o 99, eres cambiado al Pastor Aloyano. Sí, exactamente, me acuerdo. Fui yo y Horacio Estrada por Machado, un catcher. Estamos con Robert Machado, creo que era el primer nombre. Robert Machado. Sí, bueno, ahí poco a poco se me empezaron a abrir las puertas. Llegué a Pastora, por supuesto, ese primer año no jugaba mucho. Pero al año siguiente me dieron la oportunidad y uno siempre tiene que estar agradecido con la organización de Pastora, Luis Dorante, que era el mare en ese tiempo. Te dio la confianza. Me dio la confianza y eso era un sueño. Eso era un sueño así como de jugar en Grandes Ligas. Sí, el sueño de uno en Venezuela era ser titular de su equipo. Y bueno, ahí me dieron el chance. Y en Pastora te fue muy bien. Sí, fueron unos años demasiado lindos. De hecho, también, ¿qué es lo que te abre? Más adelante lo vemos, el paso hacia los leones. Claro, por supuesto. Pero mire, ese equipo de Pastora era una familia. De verdad que hubo un año que yo juraba que íbamos a ser campeones. Tuvimos a dos o tres sábados de llegar a una final. Y era un equipo bien unido, unos años bien bonitos que vivimos ahí. Te trae buenos recuerdos a esa gana. Sí, sí. Y lamentablemente no se dio, pero me acuerdo que cuando perdimos ese juego contra Zul y después Magallanes para allá a la final, bueno, todos lloramos como unos niños. Como unos muchachos. Porque le teníamos mucho amor a esa camiseta. ¿Tú sabes cuál es tu rookie cara en Grandes Ligas, Marco? ¿Si la ves, la reconoce? ¿Yo sí? Sí, bueno, como te dije, yo nunca fui un pelotero así súper prospecto. En esos años yo moría porque me hicieran una barajita y más que todo que te daban algo para comer un poquito mejor. Y mira que te hicieron una. Ese es tu rookie card. Esa es la que los coleccionistas consideramos tu rookie card. Es tu primera carta de gran circulación, de una marca de gran circulación. Es una Top Fusion Gold Label 2001. Y sales todavía con el casco de Ligas Menores, pero ya sales con los indios de Cleveland. Y el hecho de que te hayan hecho una carta en el 2001 y tú hayas debutado un poco después, quiere decir mucho de que de alguna manera tenías estatus de prospecto porque en aquel entonces, distinto a ahora, no le hacían mucha carta a peloteros que estaban en Ligas Menores o en categorías tan bajas de Ligas Menores. Eso seguro fue lo más probable que haya sido en Spring Training y emitieron la carta. Como te digo, en el año 2001. De hecho, esa es tu única carta de gran circulación con el uniforme de los indios de Cleveland. Sí, de hecho creo que... Y el tronco de carta. Creo que ese... 2000, 2001 fue mi último año con Cleveland. Después me cambiaron a Milwaukee, pero sí, me acuerdo, me acuerdo clarito. Veo el guante, veo los zapatos y yo sé que fue uno de entrenamiento de Cleveland. ¿Algún Spring Training tal vez? Sí, en Ligas Menores. En esos años... Nada más de que te invitaron a los entrenamientos, jugar AAA con esa organización esos años era bien difícil. Porque tenía un... El nivel era... Un trabajo, un trabajo bueno. Fíjate que tú mencionas el cambio. Y... Haciendo la investigación, tú y yo lo habíamos conversado con anterioridad, pero me doy cuenta de que tú fuiste el jugador nombrado más tarde, como dicen los americanos, el player to be named later, en el cambio de Cleveland con Milwaukee. Exactamente. El cambio se da en julio del 2000 y a la final lo finalizan el 30 de agosto de ese mismo año, dándote a ti como el jugador a ser nombrado. Los finalizan el cambio y estaban esperando determinar el jugador y tú fuiste ese jugador, ¿correcto? Sí, de hecho ellos faltaban como dos o tres juegos para acabarse la temporada. Yo estaba en Buffalo, Nueva York. Y ya ese equipo no íbamos a clasificar ni nada. Yo prácticamente ya estaba arreglando todo para regresar a Venezuela. Y cuando me dan esa noticia, yo me tuve que movilizar de Nueva York a Indianapolis. Y a la vez tuve una suerte... ¿Indianapolis? Porque era la sucursal de Milwaukee. De Milwaukee AAA. Y con la suerte de que ese equipo fue a los play-offs y ganamos todo. Y en ese tiempo, se hacía una serie mundial que era el campeón de la Liga Internacional en AAA con la del Pacif. Entonces iban a Las Vegas, hubo una miniserie mundial y me tocó con la suerte, pues tuve suerte. Bueno, esa suerte la tuviste más adelante y después en otro cambio. Sí, sí. Y ese cambio quedó reseñado en una carta. A mí me encanta esta carta. Porque al igual que la Rookie Card, es tu única carta con un informe de los cerveceros. Y a pesar de que estabas en ligas menores, es tu primera firma de paquete. Los coleccionistas, en la jerga hablamos de firma de estadio. Que son firmas como estas, que son las que tú me firmas en el estadio. Y las firmas certificadas o comúnmente de paquete. Esta es una Uberdeck SP, firma de paquete. O sea, que la firmática fue insertada en los paquetes y salía abriendo paquetes. Pero mira que curioso, tiene el logo de los Mets aquí. Sales con el uniforme de Milwaukee y dice firmado por los Mets. Porque ese año, no sé si fue 2000, este fue? 2002, a eso iba. Esta carta es 2002 y a ti los Mets te toman en waiver en el 2002. Exacto. Entonces, a pesar de que SP emite la carta, con el uniforme de Milwaukee, pone el logo de los Mets y dice firmado por los Mets. Pero fue tu primera firma de paquete. Ahí ya empezaste a cobrar por la firma. ¿Empezaron a tirarte algo o no? Yo creo, no. No te acuerdas cuánto, pero algo tiraban. Sí, esos años, ese Benjamin yo no lo veía, se veían lejos. No se veía plástico por ningún lado. Era difícil. Pero estaba trabajando en conseguirlo. No, sí, sí. Lo que pasa es que uno no sabe el futuro y vivieron muchos años. No decía, Dios mío, ¿cuándo será el día? ¿Cuándo será esta vaina? Pero cuando uno, a decir, uno sabe lo que le espera, pero uno está en el espacio. Lo más importante es que, fíjate, en abril del 2002, eres tomado en waiver por los Mets. Y en julio del 2002, debuta con los Mets. Y esta carta, es una 2003 Huperdex First Pitch Rookie, firmada también. Es tu carta de novato con los Mets. Sí, así fue. Sí, así fue. En el 2002, me ponen en waiver en Milwaukee. En Milwaukee te ponen en waiver y te toman los Mets. Y yo dije, bueno. Y ese mismo año te subes para la Liga. Sí, yo dije, si con Milwaukee no subes para la Liga, que era un equipo no tan bueno. Llego aquí, estaba Lomar en segundo y Ordoño y aquí menos. Fíjate que me gustó la cosa. Pero, nada, en AAA, me acuerdo que había un grupo de venezolano que la pasamos buenísimo. Estaba Belandia, Felipe Lira, Manacho, el Tapón Hernández. Y nada, y empecé a jugar ahí a Fahami y me empezó a ir súper bien. Tú bateaste ese año en TPL. Sí, y vi que me empezaron a poner en diferentes posiciones. Y por supuesto, ese año Belandia, yo le agradezco mucho porque él me enseñó mucho a jugar a Siori. Y de hecho, todavía cuando hablo con él, siempre le doy las gracias. Te lo mencionas. Claro. No se te olvida. Sí, Belandia en el Siori era un tipo demasiado inteligente y él tuvo la paciencia. Con mucho instinto para jugar esa posición. Sí. Porque yo cuando subí, yo todos esos años en Liga Menores con Cleveland, prácticamente jugadora segunda y tercera. Nunca me ponía en abogación y eso yo pienso que me afectó. Hasta esa fecha, hasta esa fecha Paisano, siete años en Liga Menores. Sí, siete años y algo. Hasta el llamado. ¿Te acuerdas del llamado? ¿Te acuerdas cómo fue esa vaina? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Normalmente ustedes los peloteros recuerdan la fecha, la hora, qué cargaban puestos, todo. Todo, todo. Eso no se te olvide. Después de siete años y pico, oyendo lucha y uno esperando ese día. Además fue un domingo. Entrando al apartamento con mi esposa. Fue en el teléfono, ese tipo no era la celula ni nada. El Cante B. Sí. O en este caso el de aquí, no sé, el Cante B gringo. Y cuando suena el teléfono ella lo agarra porque siempre la llamaban de su casa, de allá de Venezuela. Sí, en este caso. Entonces entrando cuando ella agarra el teléfono yo le veo la cara, muy impresionada. ¿Qué pasó? Dice, es el manager. Entonces yo cuando... ¿Quién era el manager de Trupulera? ¿Te acuerdas? Si la cara me completica, pero el nombre, yo creo que era Bobby algo, pero no me acuerdo. ¿Qué te dijo? Bueno, yo cuando voy caminando para el teléfono, digo que hay dos buenas, o sea dos noticias. Una mala, una buena. Me votaron o... O me subieron. Pero yo no pensé tanto en eso porque yo estaba jugando bien. Se estaba jugando bien. Pero uno no sabe. Ay, cuando el hombre dice la palabra mágica, no. Ese corazón, taca, taca, y Mariana me está viendo y ya se dio cuenta. Llegó el día. Con el peso de la gritadera y la lloradera. Sabroso. Eso es fruto de tu esfuerzo, Marco. Subí para Grandes Ligas. Al año siguiente, lo mismo me te ponen en Waver otra vez. Y te toman los atéticos de Oakland. Y esta carta recoge, llamemos tu primero full season. Que fue la 2004. 137 juegos, 437 turnos. 124 y 270 de averaje. Esta es una Upper Deck 2004. La número 412. Sí, bueno, este año... Yo prácticamente iba otra vez para AAA. Cuando yo llego de sprint trainer, yo tenía su equipo hecho. Y sabes cuando te dan ese número altísimo, tú dices no. Pero como te dije, yo creo que el tiempo dio perfecto. El hombre como que miró para abajo y dijo a este muchacho... Y aún así, Marco, tú le regalaste buenos años a Oakland. Y a pesar de eso, pasaste trabajo en Oakland. O sea, te tocó ganarte lo tuyo ahí. Sí, sí, bueno... Además que eso estaba en el que tocaraba por allá. Después de eso que tú dijiste ese año, el full season. Mi sorpresa del año siguiente era que me iban a mandar para AAA. Y bateando 273. Eso lo conversamos una vez. O sea, después de un tronco de año que tú deberías llegar a un pelo más relajado para sprint training. Resulta que estabas amenazado otra vez. El primer día del primer día de entrenamiento, son un mes y medio. Me comentan que lo más seguro no haga ese equipo. Que me van a mandar para AAA por X razones. Que no voy a ir a hacer por bola, que esto, que lo otro. Entonces, imagínate yo... Seis semanas levantándome todo el día temprano pensando en eso. Y lo más... Lo más difícil de todo es que... Que yo sabía que yo podía jugar porque me dieron el chance y yo se lo demostré. Entonces... Tú ya lo has probado. O sea, que tú no llegaste a probarle nada a nadie ese año en particular. Ya lo habías hecho. Porque... La espinita es siempre... Tú dices... ¿Será que si a mí me dan chance, yo podré jugar en ese nivel? Entonces, esa es la incertidumbre que uno siempre tiene. Y yo sentía dentro de mí que si me daban chance, yo iba a poder hacerlo. Pero son decisiones que uno no puede controlar y eso es lo más frustrante de todo esto, pero... Vuelvo y repito, el tiempo de Dios no falló. Y no tuviste que probarle más nada a nadie. A todas estas en Venezuela, paisa, jugando con el Pastora. Pero es en la 0304 que llegas a Los Leones. De tu llegada a Los Leones no hay cartas. Eso es un calendario. Este... Que tú una vez, hace mucho tiempo, tuviste la... La gentileza de firmarme. Ya llegas entonces a... A Los Leones. Sí. Háblame un poquito de esa transición, Marco. De jugar... De jugar en Araure. Este... Con el Pastora. Habiendo hecho lo que hiciste para el Pastora. Siendo ya, en ese momento, un jugador consagrado en la liga venezolana de dos personas. Porque ya tenías tu estatus. Este... De grandes ligas. Y de regular, sobre todo, en la liga. Llega entonces a Los Leones de Caracas. Una organización en tamaño, en estructura, más grande que el Pastora en aquel entonces. ¿Cómo fue esa transición? Sí. Son dos plazas totalmente diferentes, por supuesto. No le metiste 4-0 en Araure, le metiste 4-0 en Caracas. Sí. Nos he guardado bien en Araure. Quedalos en Caracas. En Caracas se enteran más rápido. Y... Nada. Verdad que... Los mejores años, los que más disfruté en el béisbol fueron los años con el Caracas. Era una... Es un ambiente de béisbol. Una fanática de que... Sí. Había días que uno andaba cansado y apenas uno salía de ese estadio que sentía... Esa... Esos fanáticos gritando, esa adrenalina. Bueno, ese te pasaba todo. Y... Y bueno, gracias a Dios se me cumplió. Yo siempre quise quedar campeón con el Caracas y... Hasta que... Hasta que llegó ese año y... Y... Y de paso no... Yo no di otro regalito que fue ganar la Serie Querida en Venezuela y... Y... El 18 de noviembre del 2007... Te cambian... A Los Azulujos de Toronto. Y esta es una de tus primeras cartas con los Blue James. A mi me encanta quedo. Esta... Esta barajita. Es una... 2008 perder, la 6-90. Esta toca Rayal ahorita. Sí, sí. No... Esta es otra organización que... Que... Que me encantó jugar y... Y... Y también tengo que agradecerle que... Que... Que ellos fue que... Los que me dieron la oportunidad de jugar. O sea, ese año que llegué no... Seguía el mismo rol de Utility, pero... Al siguiente año me dieron el chance de jugar y... Y... Y de verdad que a mí me encantó... Jugar en esa organización, tremenda organización. Fíjate que tanto es así, Marco. Que... Probablemente tu mejor en Gran Liga lo tuviste con Toronto. Uh-huh. Incluso mejor... Adelantándonos... Que el 2013 que te llamaron para el... Para el Juego Estrella. Tú... O sea, en rendimiento. En número. Sí, sí. Fue un par año que tuviste con Toronto. Ese año... Es uno... Aparte del 2012 por haber ganado ese mundial. Ese año para mí... Fue... Fue clave. Fue de tus mejores años en Gran Liga. Claro, me dieron el chance de jugar y... Y... Y es totalmente diferente cuando... Cuando tú llegas al estadio y tú sabes que están en like no. Yo sé que me... No dije ayer, pero yo... Hoy voy a tener otro chance. No es lo mismo la mentalidad de... De... De jugar todos los días. Es otra mentalidad, claro. Y eso es una de las vainas que... 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 Que más se admira como... Hubo... Son un árbol... Conocedor... De la pelota... Tú sabes. Porque... El rol de utilidad es un rol... Complicado. Sí, es difícil. porque no sólo te prepara para para jugar todos los días juegues o no sino que tampoco sabes en qué posición vas a jugar entonces el mindset cambia de acuerdo a la posición al turno en el line no que tú tengas entonces tiene que estar mucho más no es lo mismo que tú dices que tú vienes yo voy a jugar sobre todo el equipo y juego todos los días es totalmente otra historia no llegas a no llegas maquinando nada pues como utilitio yo sinceramente yo no tenía chance yo cuando si jugaba jugando una vez a la semana 2 el que pueda hacer el trabajo yo lo admiro porque yo yo de verdad no tenía chance con el bate jugando defensa iba a resolver pero bateando era muy difícil entonces cuando te daba un juego tú querías 3 y un turno sabía que mañana iba a jugar pero son cositas que la gente tiene que entender que uno puede controlar es claro lo único que uno puede controlar es jugar y salí a hacer lo que tú puedas lo que tú sabes hacer ahora en el 2009 primer clásico mundial yo siempre les comento y he conversado con muchos de ustedes siempre han tenido la oportunidad en categorías menores juveniles tú sabes de representada venezuela sea en distintas competiciones internacionales pero qué significó para marco escútero ponerse esta camisa totalmente diferente a todo ese fue el clásico del 2009 es una barajita muy particular porque tu única barajita del año 2009 es una konami voltea la leyela leyela es una barajita japonesa y está y está en está en japonés es la única barajita de este y es la única barajita del clásico del 2009 porque después vamos a verla de la del 2013 que recoge no sé no sé cómo explicar de lo pueden ser ponerte una camisa que lleve el nombre de suela es totalmente es otro feeling algo además que se la y no si uno tenía uno es un sentimiento es algo que la gente piensa que no le tiene amor a la camiseta porque es que tienen que entender que uno nunca quiere hacer mal y el pelotero no sale a cometer errores no entiende nadie y ese clásico pudiste compartir con marvis que él claro mi ídolo el que siempre yo miraba pues lo quería como fue está tú ahí al lado de haciendo llave con el hombre sueño cumplido si regresamos cuando está en ligas menores con clíver yo cuando salía temprano lo primero que hacían en el estadio grande para verlo a verlo jugar y después que estaba con él una facilidad que tiene mano de seda algo increíble por ahí hay una foto de del pulpo escútero de aire escútero mira cuando había juventud en ese en uno de los clásicos contra australia claro me acuerdo en puerto rico bueno y de hecho si ven si este zapatico que está aquí atrás es el de mano de seda así es en ese juego estaba haciendo llave con él pero en todo el mundial no pero particularmente haciendo referencia a la foto de hecho hay una foto que yo salgo cuando el primer lado se está dando rolling yo salgo al lado espectacular está rayadita también y aquí entonces en venezuela sale del pastora para los leones y en graneliga sale de toronto para boston porque el 6 de noviembre del 2009 te declaras agente libre y el 4 de diciembre de ese mismo año firmas con los medias rojas esta barajita recoge ese momento es la 2010 top heritage número 376 de hecho háblanos tú de ese momento porque ahí te acaban de poner el jersey si si empezamos a facturar también no si me acuerdo bueno como te dije gracias a la oportunidad que me dio que me dio toronto fue como el timing fue perfecto porque me dejaron jugar iba a ser agente libre y respondiste exacto entonces boston necesitaba un short story las negociaciones los dolores de cabeza bueno porque estos son tiempos que son pero igual te quita el sueñito y bueno la razón que quise quería jugar con ese equipo era porque teníamos un chance para ganar lamentablemente los años que tuve ahí no como equipo no lo hicimos pero yo siempre he dicho que en boston como como cuando cuando él cuando tú ganas debe ser muy muy bueno y cuando pierde es muy muy feo también porque por la fanática claro ahí no hay media tinta si además que la prensa es mucho más acusiosa para saber para reseñar el fanático es mucho más fanático apasionado entonces lamentablemente no no fueron no fue mi mejor experiencia jugando ahí en cuanto equipo que no pudimos ganar y un mercado grande pero bueno después termine tú sigue con la historia en la oportunidad que conversé con con víctor martínez cuando él cuando él recuerda su cambio a boston o su llegada a boston él me dijo algo que a mí tú sabes me me marcó porque él dice yo aquí sentí que llegué a grandes ligas refiriéndose a lo que toca a decir a un mercado grande te pasó algo parecido a ti porque viniendo de oakland toronto llega a boston es como que de pastora para caracas pero algo similar por eso es por eso esa es por eso esa pasa que botón en boston compa claro claro son organizaciones de muchos años que tiene para ti la tradición en cuanto víctor te cuando te comenté te dice que por sentí que llegaron de liga en todos los sentidos claro los hoteles diferentes todos los hoteles que llegan fanáticos de boston la prensa estadio la prensa en clima la madera más toma y si no sí sin desperdicio es sin dudar nada de eso de que tú llegaba al lugar a la una de la tarde tú tienes que estar ready para todo el mundo periodista y todo jugaste par de años ahí en enero del 2012 sea el cambio los rock de colorado y aquí me paro porque el 2012 es un año que empezó con un cambio a colorado este y ya sabemos cómo terminó pero esta es tú tu primera carta con los rock y colorado es una es una tops a 593 2012 salí como sale como apretando ahí a los dolores a dolorido si ya estaba pero si no me lo hice no me doy cuenta ese mismo año me cambiaron dos jueces porque fue en enero del 2012 enero el 2012 y después en julio sí bueno como te dije uno tampoco puede controlar los cambios y todo ese tipo de cosas pero si tú tú pudieras ver el futuro si tú me hubieses dicho lo que venía día antes de que cuando estaba en colorado no hubiese dicho 23 días antes en julio que me cambiaron me hubiese dicho mira tú estás ganando un anillo este año creo que te voy a dar una cacheta guaro claro de donde si yo estoy en el último y fíjate marco que es casi en la fecha tope de cambio que que los rock que te mandan para san francisco el 27 de julio el 2012 23 días faltando la fecha tope cambio te cambian para san francisco ese cambio tú lo viste venir te lo habían comentado o te dieron llegando al estadio este parque después de un juego me llaman por la oficina y por supuesto cuando me llaman yo dije sí ya estoy listo pero tú tú venías oliendo el cambio o no sabe que muchos rumores y muchas cosas pero uno en realidad no sabe lo que está pasando tras tras las rejas como dice y pero una cosa si tengo que decir el hombre me puso donde era el que salen en el móvil era el gerente de colorado y el analista y el fuerte hizo el cambio de hecho más nunca lo he podido ver después de ahí porque no cuando lo vea le va a dar las gracias abrazarlo porque que si imagina fíjate que están esperanzas se despierte otra vez igual no está desconectado este la 2013 bonman chrome la número 41 esta es una serial de 199 esta esta es una carta del 2013 fíjate este 2013 con colorado y ésta también en 2013 ya sales con san francisco no tenemos más barra de lo que yo creía bueno si tiene no tienes porcoña esta bonita tú crees que habíamos hablado con dos o tres barras de nada más hay varias esto ya queda los coleccionistas son DINASEC marco sales en cambio y termina teniendo un año soñado San Francisco se mete termina saliendo no solo campeón de la serie mundial sino más valioso de la serie de campeonato de ese año si por eso te digo el el gerente colorado no como que me puso donde era esta foto es muy famosa y a mí me alegra que la haya recogido y la haya puesto en la barajita porque es cuando tú andas alzando el trofeo del más valioso es igual es una top 2013 en la número 69 es una barajita especial donde sales tú ya como más valioso de la serie de campeonato de la liga nacional de ese año 2012 a quién no crees después que ni me querían firmar de gratis para que tú veas estas son cosas que yo me las llevo para la tumba lo que es esto el campeonato de Venezuela la serie de Caribe estas son cosas que que no se olvidan termina esa es esa serie de campeonato de esa serie mundial la jugaste con dolencia física recuerdo que ya estaba en un pelito si una jugada que hubo en esta serie que que salí con suerte pues barato, barato, salí súper barato porque yo no sé cómo no me quebró la jugada yo veo esa repetición y si, salí con una suerte del carajo eso era de tobillo, rodilla, partida pero pero yo no sé considero que eso fue lo que más tarde a lo mejor me terminó de de joder la espalda tampoco es que yo tenía una espalda nueva sí pero la entrada fue muy dura sí y bueno yo duré más de 10 años también jugando aquí en Venezuela eso es un eso es un rodamiento que se van regatando segundo clásico Marco esta es una top tribute esta es una belleza de carta aquí si sales ya posando y esta fue una de las experiencias más bonitas también en cuanto a los clásicos el segundo que a pesar de que no teníamos el equipazo jugamos muy bien y llegamos hasta los semifinales en Los Ángeles no se pudo yo creo que esto fue lo que me faltó en mi carrera un gran clásico porque con esa tenés los tres trofeos cuatro sí pero bueno no se pudo te paso lo siguiente que estábada este fue el jueguito de estrella lo único bueno y también como ganamos el año anterior y el man el Bochy fue el man por reconocimiento a él también él me llevó me dijo tú te lo mereces vámonos fue una experiencia linda pero ese año como te dije yo estaba jugando lesiones por todos lados ya estaba herido ya sí la espalda esa es una 2013 All Star Stitches Tops hace es una memorabilia Tops hace o hacía todavía hace cuando los juegos de estrella coge un pedacito de jersey y esa me la firmaste hace años en San Felipe firmaste esa San Felipe George San Felipe George esta es una Tops 2015 y reseña toda tu carrera si la 394 esa esa es vistiendo el uniforme de los gigantes de San Francisco tu tu última cartela de liga en los últimos años prácticamente claro hasta me acuerdo el guante todo pero nada agradecido agradecido con Dios por la carrera que me dio y ahorita lo que queda es echar los cuentos en el echar los cuentos en el 2014 San Francisco se corona también sí a pesar de que de que no estuviste activo tú te bajas tu contrato todavía no yo estaba sí exacto yo estaba en el roster lo que jugaste poco en el 2014 al principio nada más una lesión sí pero yo estaba delictivo mentalmente pues físicamente todo pero no no la disfruté tanto como la que jugué pero el otro anillito no cae mal fíjate algo yo traigo esta foto aquí porque vistiendo los uniformes de los leones tú acabas de mencionar de que te llevas de recuerdo los clásicos con el campeonato de la serie mundial y hablas mucho del campeonato en Venezuela que fue en la 2005 2006 y ese mismo año te coronaste en el Caribe este esta foto tú tuviste el detalle de firmarmela y colocar tus logros en la liga y la verdad es que lo habíamos te lo había mencionado antes yo no soy ni analista de béisbol ni entrevistador está en halago yo por hobby pero sí soy un fanático coleccionista fiebrúo de la pelota y eso no me quita opinión tus logros en la en la liga venezolana de borde profesional son son grandiosos guante de oro en la 2001 2002 en la 2000 2001 2002 dos veces campeón bate en la 0304 en la 0607 campeón en la 5-6 y campeón del Caribe entonces qué qué te dice a ti qué me puedes decir tú a mí de todos esos años en la liga Marco desde que no joda jugaste con Caribe hasta tus últimos años con los leones que por cierto yo no sé cómo es el tema de la de la elección para el museo del béisbol para el salón de la fama del béisbol venezolano pero yo creo que Marco se les escapó en mi humilde opinión este tus logros abran por ti solo además además de que porque repasamos mucho tu baradita en la mi liga Marco pero a la par de eso tú ibas y rendías mucho en Venezuela si yo era yo era un fanático loco de jugar en Venezuela yo pasaba prácticamente todo el tiempo aquí en Estados Unidos jugando y pensando en jugar allá en los meses allá porque es que era algo que en mi caso yo lo disfrutaba mucho era el mismo béisbol el mismo juego pero no sé era en tu tierra tu calor del fanático era algo que que yo disfrutaba mucho y era cuando de verdad yo disfrutaba el béisbol aquí lo veía más como un compromiso un trabajo y allá yo lo iba y lo disfrutaba me divertía mucho ese equipo de la 2005-2006 en los leones un equipo y lamentablemente no ganamos más campeonatos porque había un equipo que se llamaba los Tigres de Aragua que no creen en nadie que venía bueno esa fue la dinastía de ellos fue bastante bastante bueno y esos años fueron divinos de verdad que jugaba béisbol son años que no se se volverán en una oportunidad Marco estamos en un compartir hablando de pelota y estaba un fanático de los leones en el Caracas y estaba hablando de lo grande de lo arrecho que era un Caracas Magallanes y yo yo para relajarlo para fastidiarlo le digo no sí un Yankee Boston y estaba Francisco Cervelli ahí sentado un otro y me dijo Mosca y yo Mosca que es Francisco Mosca si un Caracas Magallanes no es más arrecho que un Yankee Boston y lo empezamos a conversar tú hastorio Caracas Magallanes sí arrecho es otro otro tipo de bestia como dices de emoción yo lo que considero que un Boston Yankee por supuesto todo es más grande sí claro ya van llevándolo a la escala pero pero a la hora de guapiar es un Caracas y en Caracas para mí eran más pero tú gastas los dos sí pero tú gastas Boston Yankee también pero no yo te decía algo mucho importado que cuando iban a jugar con los leones y cuando nos toca agua con Magallanes tú lo veías más blanco de lo normal había que calmarlo porque veían los fanáticos y diéndole toda esa vaina y los fanáticos nosotros allá como fanáticos no es lo mismo que los fanáticos aquí por muy fuerte que sean los fanáticos en Boston en Nueva York tú sabes cómo es allá aquí pueden haber 100.000 fanáticos y los 10.000 de allá se los llevan por encima de estos son son hacen magullas de todo Paisano 16 años en Grandes Ligas 1.355 509 Rivi 77 para el pueblo échate salió una lombriz una lombriz de vez en cuando 277 de la verdad es vitalicio eso recoge en las barajitas que pudimos o las que pudimos pasar tu carrera y lo que pudimos revisar Marco de verdad que yo te expreso de nuevo mi admiración porque fue una fue una carrera muy bregada y yo también lo doy gracias a Dios tú has mencionado varias veces durante la entrevista que el tiempo es perfecto y ciertamente es así pero creo que más allá de eso estoy seguro que más allá de eso te premió el no haber abandonado yo quisiera hacer en estas entrevistas una fija que ustedes los peloteros ya hechos incluso los retirados como tú le dejen unas palabras ¿qué le dice Marco Cúltero a esos chamos? después de haber jugado 16 años después de esos números a los muchachos que están ahorita en ese proceso persiguiendo ese sueño como tú hace 20 años ¿qué mensaje le dejas Pesano? bien sencillo cuando uno se pone un sueño y va por él con el trabajo la constancia la dedicación eso más tarde va a pagar todo todo lo que tú vayas a hacer en la vida lleva sacrificio todo no va a llegar fácil y mi consejo es trabajen más duro que todo el mundo hagan las cosas con amor que al final del día si no se te da tu sueño tú te puedes ir satisfecho porque no quedó de ti tú te miras al espejo y tú dices yo hice lo mejor de mí sabes que es difícil cuando te va a mirar al espejo porque tú te puedo engañar a ti lo puedo engañar él aquel pero adentro de ti tú no te vas a engañar tú mismo no te engañas cuando usted se ve al espejo usted dice yo puedo vivir tranquilo porque yo sé que yo me fallo todo lo que tú controlabas lo hiciste la mente va a estar tranquila y tú vas si no se te cumplieron tus sueños tú vas a irte tranquilo porque tú vas a poder vivir con eso difícil es cuando cuando te mira al espejo y dices si hubiese trabajado más duro si yo se ha llegado más temprano si hubiese dejado el bochinche en la calle y toda esa vaina es mi mi forma de pensar y pienso que así mentalmente tú vas a tener tu carrera reflejo de eso no van a ver en este deporte van a ver más años malos que buenos o más días malos que buenos pero este deporte se trata de eso claro bueno eres bueno si le das a 3 de 10 si o sea que vas a tener 7 días vas a tener 7 días malos de esto ya puedes ser bueno si búsquete en otra cosa que tú vayas a hacer 10 cosas y fallas 7 veces y eres una estrella ninguna ninguna entonces lo que hay que estar preparado para todo eso marco loco gracias a usted coña que me falta darte un regalito lo tengo por aquí guardadí que adorna la vitrina claro yo sé que tú eres un coleccionista de lujo te agradezco yo sé que usted todas esas cosas San Francisco Giants marco escútero medio palo no palo completo mira me voy a enseñarles las pechas sería mundial el 29-8 del 2003 se fue de juego ese no es de gracias marco gracias siempre por coño por siempre recibirme loco por estar siempre dispuesto a conversar por por aportar siempre piezas a mi colección esperamos con el favor de dios pronto empecé a traer barajitas del junior coño al favor de dios este el otro el junior el hijo mío el otro fanático de las barajitas y padrino tiene embarajitas padrino tiene tiene buen entrenador tiene buen entrenador te agradezco mucho marco de nuevo por abrirnos las puertas de tu casa siempre por estar dispuesto loco te deseo lo mejor del mundo y coño muchas gracias marco escútero el pulpo lo que queda si queda si queda y a ustedes señores con la vista en la bola haciéndole puro swing a la buena las barajitas de blitz llegó a ustedes gracias a Future Stars Baseball Academy especialistas en el desarrollo de peloteros íntegros y profesionales Reno Auto Sales encuentra el vehículo perfecto para ti y Alex Salazar Academy formamos los peloteros del futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!